Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra cápsula de My Ideas. Yo soy Karin y me encuentro con Eli de Elasticintas Teresita. Y en esta ocasión nos traen como cada semana algo diferente. Entonces, Eli, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Cuéntanos, ¿qué nos trajiste ahora esta semana? Bueno, ahora Teresita nos trae lo que es su línea de algodón en crudo. Ok, ¿esto es algodón en crudo? Sí. Muy bien. ¿Y qué son todas estas cosas? ¿Esto es con lo que podíamos hacer estos cojines, verdad? Sí, mira, por ejemplo, te traemos lo que es estilla en crudo, la que te piden en la escuela, ¿te acuerdas? Ah, con ra... ya, sí, 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 me acuerdo. Para poder hacer en varios anchos. Ok, ¿y con este es con lo que también puedes decorar los cojines de Navidad y todo eso? Sí, lo tenemos en rayón, varias cosas de estas en rayón. Por ejemplo, este que trae mi bata. En diferentes colores, no nada más está en crudo, lo tenemos en muchísimos colores. Ah, sí, cierto, es este, ¿verdad? Sí, mira, mira, este, este, ¿cómo se llama? Este es espiguilla, ¿verdad? Este, no, este es un galoncito. Galoncito, ah, ok. Entonces con esto es con lo que pusiste tu blusita, pero en otro color. Ah, mira, se veía muy bonita. Y hay bastantes colores. Este es algodón crudo, este es rayón. Ajá. Eh, traemos, este, lo que viene siendo flecos, dragón. ¿Así se llama, dragón? Sí, es más o menos tejido, que ya nos da la presentación así, que nada más para pegar, coser. O coser, ok. Y ya se ve más padre. Ya no hay que hacer la figura, o si queremos hacer la figura, como en este caso. Aquí hicimos la figura con el, este es espiguilla, ¿no? Es espiguilla de diferente grosor. Este es con la, la que nos, lo pareciera a la que nos enseñó. Este para hacer para las florecitas. Las rosas. Las rosas, ¿no? Entonces esta nada más ponemos una sobre otra, la espiguilla, y se forma la florecita. Sí, y se hace forma la flor. ¿Este también es espiguilla? Esa también es espiguilla. Son como botones de rosas. Ah, también nos enseñaste a hacer los botones. Los botones también vienen. Si no se acuerdan, busquen el tutorial en nuestro canal, porque Eli nos enseñó justamente a hacer estas flores y estos botones de flores, de rosas, ¿verdad? Sí, botones de rosas. Y eso lo pueden hacer con la espiguilla. Entonces, este, este tipo de, de acabados lo pueden hacer con todos estos galoncitos. Con todos estos. Por ejemplo, este, es este. Ay, mira qué bonito. ¿Y este cómo se llama? También todo viene así como galón. Como galón. De distintos diseños. En la página de internet, este, encuentran los diseños. ¿Cuál es la página de Elasticitas? Eh, nos encuentran en elasticintasteresita.com.mx, en nemi.store. Ahí hay videos también, para que vean cómo se hacen las cosas. Ahí también hay buenos encontrar tutoriales. Este, manualidades, ajá, tutoriales. Tenemos también venta en amazon.com.mx, ya estamos en Mercado Libre. Pueden poner, este, espiguilla, Teresita, y ya aparecen todos nuestros productos. Y ya le dan comprar, o pueden marcarnos al 5082-0310. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ya saben, también aquí está la fábrica. Si quieren nada más un metro, desde un solo metro, pueden ir a la fábrica. ¿Dónde está la fábrica? Está en la colonia Pensil, en Lago Granoso, número 123. Ok, perfecto. En la delegación Miguel Hidalgo, hay estacionamiento. Ok. Y hay, este, un espacio para que puedas hacer, de hecho, manualidad ahí. Ah, o sea, es como llegar, compras, o en realidad, ahí mismo pueden hacer. Pueden hacer algo, sí, nada más solicitan a quien esté ahí para que les pueda enseñar cualquier manualidad que vean, ya sea en internet, en un tutorial, o de las que hay en exhibición ahí mismo. Ah, está perfecto. Y agendan su cita y ya ahí estamos, para servirles el día que gusten. Perfecto. No, pues me parece muy bien, porque la verdad es una, es una ventaja que ustedes tengan esta opción. De si ya estoy aquí, ya pues por lo menos que me enseñen cómo poder ocupar el material que acabas de comprar. Entonces, acuérdense que si ustedes visitan el sitio web de Elasticitas Teresita, ahí también hay distintos tutoriales, por ejemplo, de cómo hacer este tipo de florecitas, ya Eli nos enseñó. Y también, por ejemplo, este con este cojín, qué bonito está, está muy bonito, Eli, ¿tú lo hiciste? Sí. Tú lo hiciste, está bien bonito, te quedó bien bonito el diseño. Lo único que reconozco aquí es este, el dragón. Este es este. Es este, ya vi. Este es este. Este es este. Sí, está muy sencillo, es cuestión de imaginación, ya saben. Es lo que te iba a decir. Bueno, pero habíamos personas que no tienen mucha imaginación, así que acudiremos a ti para preguntarte cómo hacerlo. Y bueno, pues, entonces también pueden encontrar productos como estos, que son ya cordones, ¿no? Cordón con cenefa, por ejemplo, ya esa, la cenefa entra aquí en medio. Ah, y ya coce. Y se puede cocer, ajá. Y ya queda nada más el cordón afuera. Ah, ya se entiende. Y ya nos facilita bastante. Sí, de hecho ya te ahorra como mucho trabajo. Bastante, sí. La cenefa ya, ves que la borlita trae cenefa. Ajá. Y varias productos, varios productos traen cenefa, el fleco. El fleco también ya tiene cenefa. Sí, el fleco. Es que hay bastante de tapicería, tenemos material para tapicería también. Pues es que realmente las tisitas de Teresita abarcan desde todo, desde tapicería, tienen su línea para novias, para hacer esto, lo que me dices en crudo, para hacer cosas por temporada de Navidad. O sea, la verdad es que las tisitas de Teresita cada semana nos trae algo distinto. Entonces, los invito, por favor, a que pasen con las tisitas de Teresita, que van a estar con nosotros ahora en la Expo los días 28, 29 y 30 de septiembre y el primero de octubre. Así que no se les olvide que vamos a estar en Expo Reforma esos días y la entrada es completamente gratuita. Lo único que tienen que hacer es registrarse, ¿cómo ves? Perfecto, ahí los esperamos. ¿Están número 90? En el stand de 90 van a estar. Sí. Perfecto. Bueno, pues entonces ya saben, amigos, esta es la línea en crudo de Elasticintas Teresita y ustedes la pueden encontrar en todos los sitios que ya mencionamos. Así que si tienen alguna duda, déjenos sus comentarios y con gusto, pues, nos apoyaremos. Así que no se los olvide, muchas gracias, Eli, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Esta semana, pues no hubo tutorial, pero nos trajeron la presentación de estos productos que son muy bonitos. A mí me encantan los flecos. No sé, soy como un gato, me encanta estar. Están muy bonitos. Así que, pues, bueno, amigos, los esperamos los días de la Expo. Y otra vez te agradezco, Eli, por habernos acompañado. ¿Y algo más que nos quieras decir? Pues que nos dejen de ir, ahí los esperamos. Está muy económico el producto. Eso es lo más importante. Muy accesible. Está accesible, desde un metro pueden comprar, que también es muy importante. No es mayoría nada más, es menú de. Y, pues, aprenderán a hacer muchas cosas. Perfecto. Pues ya saben, anímense. Los esperamos en la Expo y también en la fábrica de Elasticitas Teresita. Nosotros nos vemos en otra cápsula de My Ideas la próxima semana. Muchas gracias por visitarnos y déjenos sus comentarios. Y también activen las notificaciones en el canal para que puedan ver todos los videos que estamos subiendo constantemente. Así que, nos esperamos allá en la Expo.